¿Y por qué, hermanito? Mira qué sencillo. ¿Por qué no me distingues entre diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1? Si es que es muy, muy básico. Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo Curioseando. Me paso por aquí muy rápidamente para comentaros que hacia el final del vídeo os explicaré un poco qué es lo que quiero de YouTube para Don Sacarino. Va a ser un formato un tanto diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en la web. Así que nada, sin más que decir, suscríbete, dale a me gusta y dentro vídeo. Si me preguntas qué cosa he hecho de menos desde que debuté con diabetes hace 13 años, te diría que una de las que más es poder tomarme un plato de pasta o arroz sin preocuparme con respecto a cálculos de raciones e índices glucémicos. La historia ha llegado al punto de que a día de hoy los he eliminado casi por completo, en una ecuación donde busco, con un afán obsesivo, vivir más tranquilo y despreocupado. Pero lo cierto es que hay un elemento mágico que en cierta medida soluciona esta papeleta. Hace tiempo hablé en la web de los derivados del cognac, una base milagrosa y exenta de hidratos que proviene del glucomanán, una fibra dietética que se extrae de la planta cognac y que ha permitido crear derivados en formato pasta o arroz, entre otros, con una ausencia total de hidratos de carbono. La historia de este superhéroe de nombre cutre, glucomanán, es que además de librarnos de todo pecado con respecto a los carbohidratos, nos brinda una gran sensación de saciedad. Básicamente es una esponja a tamaño industrial que absorbe 100 veces su peso en agua. Por lo tanto, si lo tomamos con abundante H2O, actúa dentro del estómago, disparando esas señales hormonales o péptidos al centro del apetito que está ubicado en el cerebro, disminuyendo la sensación de hambre y aumentando por tanto la sensación de plenitud. ¿No tiene hidratos y hace que no comas tanto? Pues va a ser verdad que tiene algo de mágico. Estos productos creados y comercializados en base a esa fibra, y que he de decir que no tienen mierdas añadidas, se preparan en dos minutos y tienen un sabor neutro, por lo cual todo depende del aliño y de los añadidos que le metas. Eso sí, y ojo al dato, tienen una textura un tanto gelatinosa. A mí no me disgustó, pero está claro que para gustos colores. Aunque lo venden en algunas grandes superficies, sí es cierto que no siempre hay disponibilidad. Ya sabes que en esto de las dietas va un poco por modas y esta en concreto no es que pegara especialmente duro. Pero desde hace poco es más sencillo hacerse con ellos gracias a que Diabética ha empezado a traerlos en la web. Como podéis ver, en esta marca se atreven incluso a darles un cierto toque natural, pudiendo elegir entre variedad albahaca, espinaca o avena. Ya sabes, si quieres tomarte una comida free de vez en cuando, sí es cierto que tampoco lo voy a recomendar como para que estemos todo el día consumiéndolo, pero bueno, para de vez en cuando, ahora lo tienes mucho más fácil. Y ya de paso, pues si quieres, me cuentas tu experiencia. Que no, que es broma. Tampoco es que vayamos a hablar del bicho en sí. Sé que estáis cansados de oír de él, pero es una buena introducción para enlazar con una pequeña investigación que he realizado. A día de hoy, estoy cansado a niveles épicos de oír de esta asociación a todas horas. No hay ni una sola noticia, ni actual, ni de los últimos dos meses, donde a la diabetes no se le lleve de la manita con el puñetero bicho. ¿Y por qué, hermanito? Mira qué sencillo. ¿Por qué no me distingues entre diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1? Si es que es muy, muy básico. ¿NANI? Pues he entrado en Pudmed y la película fecha 12 de mayo es muy diferente. Por un lado, si buscamos diabetes a secas y bicho, en dicho buscador encontraremos 269 artículos que podrían estar relacionados. En cambio, si ponemos la coletilla diabetes tipo 1, la cosa cambia, como que solo hay 6 artículos. Esto ya nos tiene que hacer pensar que la asociación entre diabetes tipo 1 y COVID no está ni empezando a estudiarse. Y así lo reconoce el Juvenile Diabetes Research Foundation en un artículo del Centro de Medicina basado en la evidencia OCENF que dice textualmente No hay información suficiente a día de hoy para hablar de cómo la diabetes tipo 1 se relaciona con el COVID y los riesgos que plantea. Volvamos a esos 6 artículos de Pudmed. Uno de ellos lo eliminamos fácilmente porque habla de diabetes tipo 2 y los otros 4 también porque hablan de una cosa muy importante pero que ahora mismo no nos interesa que es la telemedicina. Descartados estos artículos, nos vamos al que nos interesa y donde no se habla directamente del bicho pero sí de uno de los fármacos que se está utilizando como línea de tratamiento en los hospitales que es la cloroquina. La cloroquina es un fármaco inicialmente pensado para usar frente a la malaria pero que al final ha servido para tratar otro tipo de patologías autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus o la sarcoidosis. Lo curioso es que su primo hermano, que es la hidroxicloroquina se está utilizando en una de las líneas de tratamiento más importantes. Se diferencia de la cloroquina por la presencia de un grupo hidroxilo en el extremo de la cadena lateral pero a efectos prácticos es prácticamente lo mismo. Lo malo de estas mierdas, sobre todo a las dosis altas que se están administrando a nivel hospitalario es que tienen una pila de efectos secundarios de aburrir. Interacciones farmacológicas, problemas para la patata, disminución de la agudeza visual, incluso se han reportado casos de retinopatía. Pero el síntoma que más me interesa es el de las hipoglucemias y no tanto porque aparezcan en sí o los cuidados que haya que tener con respecto a este fármaco a la hora de administrarlo sino porque se generan en la diabetes tipo 1. Ten en cuenta que este fármaco es un inmunomodulador y por tanto su efecto se va a notar a nivel de autoinmunidad. En un artículo que revisé se comenta el caso de un chico de 26 años que debuta con una tipo 1 con autoanticuerpos positivos, hiperglucemia y una glicosilada de 7,5. Poco tiempo después y ante un viaje a una zona endémica de malaria comienza tratamiento con cloroquina durante cuatro semanas. A las dos semanas comienza con hipoglucemias y sus requerimientos de insulina bajaron en picado. Puedes pensar que esto se puede deber a la luna de miel, pero la cuestión es que se ha pasado durante años sin utilizar insulina controlada únicamente con alimentación y ejercicio. Siete años y medio después, tras un cuadro febril se vuelve a reactivar todo y comienza a precisar insulina casi de inmediato. Esto se explica por esos efectos que os hablo inmunomoduladores de la cloroquina, pero también se les debe de añadir la capacidad que ésta tiene para generar cambios en el metabolismo de la insulina. Hasta el punto, se ha demostrado que en animales con diabetes aumentan los niveles de insulina sin utilizar insulina exógena o insulina externa. Más allá de la curiosidad y de que puedan existir formas peligrosas de pasarte una temporadita sin la miga dulce, en pacientes con diabetes, muy especialmente los tipo 1 y sobre todo los que han tenido un debut cercano, el tratamiento con hidroxicloroquina requerirá de un control estricto de la glucemia capilar incluso durante tiempo después del fin del tratamiento. Las monitorizaciones sin duda ayudarán mucho en este punto, al igual que lo están haciendo con el tema de las consultas telefónicas que están salvando la papeleta de una manera bárbara. Si en Japón se hinchan arroz como posesos, aquí en España, entre otras partes del mundo, el rey de las guarniciones es la patata. Este tubérculo, bastante agradecido al contar con menos carbonos que otros tipos de carbohidratos, tiene la peculiaridad de que puede ser preparado de mil maneras y cada una lleva su propio cálculo. Lo primero que te tengo que decir es que evites páginas web genéricas a la hora de conocer los carbohidratos de algo. Cada una dice lo que se le canta del orto. Por tanto, merece más la pena que te centres en pocos pero buenos recursos. Yo utilizo tres. La tabla de raciones de Fundación Diabetes, el libro de contar hidratos de carbono de Roche y un libro de nutrición que se llama Tablas de Composición de Alimentos. Y ahora, coge una libreta que comenzamos. El primer supuesto es sencillo y de los más consensuados. La patata hervida lleva 20 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos. El siguiente también es sencillo. Típica situación donde añadimos a un puré de verduras un poco de patata. En este caso nos iríamos a pesar esa patata cruda y sin piel sabiendo que por cada 100 gramos en crudo tenemos unos 18 gramos de hidrato de carbono y lo sumaríamos al total de verduras. Ahora se vienen unas versiones menos saludables. Nuestras queridas patatas fritas nos aportan por cada 100 gramos aproximadamente unos 33 gramos de hidrato de carbono. Esto no sé si lo sabías, pero a la hora de freír influye mucho cómo cortamos la patata para saber si absorbe más o menos grasa. Lo ideal es cortarlas en la clásica forma de bastón, ya que si las cortamos, por ejemplo, en rodajas, estas absorberán mucha más grasa a la hora de cocinarlas. También influye la temperatura. A más temperatura, la patata tendrá menos tiempo para absorber la grasa. Esto explica por qué las patatas congeladas llevan más grasas y son más crujientes. Y esto se debe a que ya tienen un proceso previo de fritura y le añadimos un segundo aumentando la ecuación. Incluso podemos llegar al punto de un paisano que se llama Pierre Marcheseu que ha creado una técnica para que la patata prácticamente no coja nada de aceite al freírse. Digamos que lo primero es freírla, entre comillas, porque más bien la cocemos en agua para después en una segunda fase ya freírla con aceite. Pero en este caso yo me haría la pregunta, ¿cómo cuento esa patata? ¿Como una patata hervida o como una patata frita? Venga, que me voy por los laureles. Si pasamos a las patatas clásicas de bolsa, lo ideal es mirar el valor nutricional de dicha bolsa. Pero si estamos fuera de casa y no lo tenemos a mano, que sepas que hay aproximadamente unos 15 a 20 gramos de hidrato de carbono por cada 30 gramos de estas patatas chips. Quédate con la media. Otra forma mítica de tomar la patata es en forma de puré de patata. Aquí lo mismo, lo ideal es que cojamos la bolsa de polvos de lo que fuera y miremos a ver. Si no la tenemos a mano, pues que sepas que por cada 100 gramos de puré de patata hay unos 15 gramos de hidrato de carbono. Y ya me dejo para el final la parte más complicada, que es la patata al horno. La que para mí es la forma más saludable y deliciosa de comer la patata, no siempre está representada y está muy poco consensuada. Por tanto, y ante la falta de información, me voy a quedar con la versión de Fundación Diabetes que lo establece a un nivel similar a las patatas fritas. En este caso, 30 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos de esta patata al horno. Por último, déjame hablarte del primo hermano de la patata, que es el boniato. Este, a nivel nutricional, es bastante similar, aunque tiene un poco más de fibra y de carbohidratos. En este caso, 21 gramos del boniato frente a los 18 de la patata. Eso sí, es bastante más rico en beta-carotenos y vitaminas como la C, y la E. Pero a efectos prácticos, sinceramente, lo que hago yo, es que no me vuelvo loco y hago los mismos cálculos para ambas variedades. Déjame decirte algo antes de empezar con el último punto. Quien me conoce sabe que voy camino de los cuatro años en esta aventura de Don Sacarino. Tras más de 100 entradas en la web, varios podcasts y más de 50 infografías publicadas, toca adentrarse en YouTube. Esto no quiere decir que vaya a dejar el resto a un lado, ni mucho menos. Pero partiendo de esa base, tengo claro que Don Sacarino en YouTube no va a ser un corta pega de la web. Va a ir mucho más allá. Vais a ver algo diferente o un tanto diferente a lo que estáis acostumbrados. Tranquilos, no me voy a poner a grabar directos de Valorant mientras me como un puñado de damames y un batido detox. Pero sí quiero crear un formato que, sin olvidar a mi público dulce, se acerque más a la población general. Por ello, en estos Curioseando, aunque seguiré trayendo cosas de diabetes, quiero que se enfoquen mucho más en temas de nutrición, salud general y educación. Creo que nosotros como Gremio Dulce nos beneficiaremos, ya que vivir sanos implica muchas aristas y todo esto nos ayuda a vivir en armonía con la dulce. Y por otro lado, buscaré un gran reto, que es el de llegar al público más general y necesitado de que alguien le cuente las cosas en un formato agradable. Me gustaría pedirte algo. Aparte de que me ayudas mucho dando me gusta y compartiendo este contenido por tus redes y tus amigos y familiares, también me ayudarías mucho comentando qué opinas de esta nueva tendencia que ya se ha empezado a visualizar en este vídeo. Y sin más que decir, vamos con el pequeño bonus. Igual pensabas que de todas las frutas podemos sacar un rico zumo. Sin embargo, hay una de ellas que no admite esta tendencia en sus moléculas. Dentro de las frutas podemos encontrarnos dos formas de dar zumo. Un grupo de ellas cuentan con vesículas llenas de jugo situadas en el endocarpio, que es la capa más interna de la fruta y la que rodea las semillas. A romper dichas vesículas sale el zumo. En este grupo, por ejemplo, está la naranja. Hay otra clase de frutas que no cuentan con vesículas, pero sí con unas paredes celulares con un alto porcentaje de agua. Cuando maceramos dicha fruta y filtramos, sacamos el jugo. Por ejemplo, la manzana. El plátano tiene un 80% de agua. Sin embargo, ni tiene vesículas ni sus paredes celulares son ricas en agua, que sí lo son en almidón. El agua está ahí, pero unida de una manera especial, unida químicamente al almidón. Y no hay cojones a sacarla. Pero tranquilos, si tenéis entre vuestros familiares algún científico atómico, comentadle que en el Centro de Investigación Atómica de Bhabha, en la India, como si esto fuera una actividad extraescolar, han desarrollado un método para sacar el jugo. Y por cierto, dos frutas que se aproximan mucho al plátano en esto de no dejarse estrujar son el mango y el aguacate. Su consistencia blandurria dificulta bastante el propósito de sacar jugo. Gracias por ver el video.